... Ya está hablando Rosy antes de que le dé paso. Buenos días Rosy, buenos días Rocío, buenos días Virginia, bienvenidas todas. Mandamos un saludito muy cariñoso a Lourdes que está recuperándose y que la queremos ver aquí ya, en breve. ¿Qué me estabas contando? Hablando de las bodas, de los bautizos y las comuniones de antes. Nosotros hablamos aquí como si estuviéramos tomando un cafelito con las amigas. Nos falta el cafelito, ¿verdad? Eso, y hemos dicho vamos a hablar de cómo se celebraba antes las primeras comuniones de las bodas a diferencia de ahora. Y estoy diciendo a Shari que es un abismo lo que hay. Mi primera comunión, vamos, y la mía pero la de todas las amigas, era un desayuno, un chocolate, mi madre la recuerdo yo una olla haciendo chocolate. ¿En el Colmá? ¿También lo hiciste en el Colmá? No, mi primera comunión fue en mi casa. Ah, tu primera comunión. No, mi primera comunión. Fue en mi casa. Una olla de chocolate, galletas, y mi tía, nosotros vivíamos en una casa de vecinos, mi tía en La Constancia. Entonces como tenía piso, pues dice, ustedes desayunen, vayan a dar una vueltecita, ellos preparan un almuerzo y comemos todas las familias juntas. Y fui más fiallo, que antes iba a fiallo hacerte la fotografía. ¿Por qué? Pues está así, que ahora tenemos de todo, pero antes fui más fiallo. Y la limosnera pidiendo, fui más a ver a mí, a una vecina, a una amiga, y la limosnera con el dinerito. Como en Halloween, pero pidiendo dinero. Como en Halloween, pero dinero. Y la boda, Shari, mi boda ya fue, aunque hace 43 años, mi boda ya fue, empezó a hacerse ya la boda por la tarde, porque antes era por la mañana. Empezó por la tarde, yo me casé en San Marco a las siete y media, y fue en la viña de Sandeman. ¿Ah, sí? Sabes que todos ellos son de Sandeman, su tía, su tío, mi... Bueno, son de Sandeman, que han trabajado. A veces piensan que son los dueños. Escúchame, que entonces, si hubiéramos sido dueños, hubiéramos nada, no hay nada. Pero allí fue en la viña y fue una cena. Fue eso, ya fue más modernito. Fue un cocinero y fue allí la cena. Pero con las de ahora, vamos, yo comparo con la primera comunión de mi hijo, no tiene nada. Mira, mi comunión no fue con un chocolate, porque se ve que eso iba evolucionando, ¿no? Por moda, ¿no? Sí, pero bueno, fue celebrado en mi casa, porque antes las comuniones no eran como ahora. ¡Qué va! Y la mía, pues nada, fuimos a la comunión y después, pues mi madre tenía, mis padres tenían preparado un casa, pues de todo. Que si una olla de menudo, que si ensaladilla, que si bebida de todo tipo, que si... De todo, de todo, porque ahí hubo de todo y toda la familia. Mis padres tenían una casa muy grande y entonces allí, fuera, por donde fuera de la casa había gente. En las dos, en el patio, en las plantas de arriba. Y yo lo recuerdo, pues como uno de los días más felices de mi vida. Yo también, yo también. Porque a diferencia de hoy, no nos hacía... Hombre, eso sería, antiguamente se iría en dinero, pero nada que ver con lo que se va hoy. ¿Qué va? En una comunión y una boda. En una mini boda. A diferencia de hoy, hoy se necesita demasiado. Y parece que siempre poco. Pero se necesita demasiado. Se necesita de no. Se necesita de no. Que nosotros queremos hacer lo mismo que el de al lado. Nunca es poco. O sea, nunca es poco no. Nunca es mucho. Nunca es mucho. Se necesita de no. Todo es poco. Bueno, todo es poco. Que nos imponemos nosotros. Se necesita de no. Es verdad. Porque si tu niño va a una comida con un, dos o tres familias, comemos bien. Lo que pasa es que ahora, pues los amigos, y por culpa de, antes, en las casas, como se hace una olla de esto y lo otro, tú invitabas a todos tus tías, tus primas. Ahora, como es por cubierto, pues eso hace que también vaya menos gente. Que restrinja, claro. Hombre, en las bodas y todo. Ya no van los primos, porque no puedo. No van. Tienes que reducir. Eso hace reducir. Y antes éramos todas las familias. Sí. Yo recuerdo en el piso, estoy lleno de la olla, lo que tú has dicho. Mi tía hizo una olla de menudo, una de caldo, una carne. Y entonces eran los primos corriendo para allá, para acá. Y ahora no. Ahora es por cubierto. Se pasa de otra forma. Muy bien también y todo, pero es muy diferente. En mi caso igual. Yo también, mi primera comunión, mi madre, nosotros vivíamos en la granja. Y claro, la cerquita de la iglesia. Entonces, claro, de allí nos fuimos para mi casa. Vino toda la familia. Yo no sé cuánta menudo, berza, hubo de estos tres tartas, aparte de la familia. Media plazoleta también, claro, que se vino. Y eso era algo muy común, porque igual que los cumpleaños antiguos, los cumpleaños antiguos eran, a lo mejor, algunos niños del cole, pero los 20 niños de la barriada, eso eran... ¿Qué te hacía tu madre la tartita? La tartita, a lo mejor, que te hacía, o bien la encargaba de merengue y la clásica de... Yo creo que con la de merengue estamos todas. Además, es que yo a día de hoy la sigo pidiendo. Y en mi boda también la pedí, la clásica. Está muy buena, ¿eh? A mí me gusta la recordar y que al final en mi día a día intento que mis hijos, ¿no? Les tengo esos detallitos antiguos recordárselos para que... Porque al final no deja de ser de nuestra cultura y de nuestra tradición, ¿no? Entonces, pues, mi comunión también fue muy... Me recuerdo también que mi traje de comunión me lo hizo mi tía. Hijo a que a mí. Porque yo siempre he sido una niña muy grande y mi tía fue la que me lo hizo. Recuerdo incluso de que otra tía mía me regaló los zapatos que me los compró ahí en Calzados Valero. Aquí en Las Angustias. Y donde todo el mundo compraba el calzado. Me lo compró tres meses antes y cuando llegó la comodión me quedaba así con el zapato. Y a mí al revés, me duró el zapato. Eso no crecía. Pero bueno, la verdad que lo recuerdo con mucho cariño, con mucha ilusión. Un esfuerzo grandísimo que mi madre hizo. Mis padres, vamos, en este caso. Y la familia, ¿por qué no? Porque también hubo la jefa de mi madre, me regaló dos tartas, la otra. Entonces, antiguamente sí que es verdad que nos como ahora, que dejan a los padres y te dan dinero ahí de recuerdo. No, niña, le vamos a regalar dinero. Entonces, la verdad que los recuerdo con mucha añoranza, mucho cariño. Y sobre todo un esfuerzo tremendo que al cabo del tiempo yo lo veía en ese instante. Pero sí que es verdad que a medida que te vas haciendo mayor, vas valorando más el esfuerzo que hacían nuestros padres para que todo saliera a la perfección y que disfrutemos todos los asistentes. Y la verdad que fue un día muy entrañable. Y no acordáis, perdónate que siga, que la noche anterior no podías comer nada a partir de una hora. Que por la mañana era ayuna para comulgar. Que te tocaba la comunión a las 1 de la tarde, ¿por qué te fui a tener? A las 9 de la mañana. Y mi comunión fue a las 9 de la mañana. Y mi comunión fue en el 89, vamos, en 1989. Ay, igual que la mía. El 14 de mayo. El 9 de mayo fue la mía. No digo yo la fecha mía. 5 días no te digo la fecha mía. Y la verdad que fue, y la verdad que es mi graja de mi alma, que yo saludo a todos los barrios. Yo pensaba que tú eras de Polígono, tú eres de La Graja. Yo sí, de La Graja. No sé por qué, estaría asociado ya a ti. Y yo de la de Meda Vieja, enfrente de la calle Murguía. Ah, de la calle Murguía. Enfrente de la... Yo, mi juego, el sitio era en la... ¿En la Meda Vieja? En la de Meda Vieja. Esa era... Como hicimos la Plaza de la Arenada. Es que en un jardín tenemos un jardín divino aquí. Pues yo de Federico en Bayón. Porque a lo que tú has dicho es que tu tía te hizo, ¿no? El traje. Pues mi tía también cocía y mi abuela. Entonces íbamos al piso, siempre ha sido el piso de mi llagarmela en La Constancia. Entonces íbamos y mi madre no sabía coser como ella, pero hacía sobre el lava, los dobladillos. La adelantaba cosita. Ahora la hizo mi prima, Eli, y que hoy cumpleaños, nos llevamos un mes justo, la hicimos un traje cada una. Y entonces era, venga coser, venga coser. Y yo recuerdo que me probaba el cancan o algo y yo siempre he sido flamenquita. Entonces yo me ponía a bailar y decía mi abuela, mira la niña esta chiquita, está desquieta, que te voy a pinchar. Y recuerdo eso con mucha ilusión. Igual que el día que la primera comunión, los días antes, mi padre colgaba en un cable la persa con el traje puesto, ayudarle, iba ayudando a abrir y mi madre planchando el traje, que era de los perforados esos. ¿Te acuerdas de esas telas perforadas? Ella iba planchando con armidón. Que mi era de alforza, desde arriba hasta abajo del telón. Ay, me acuerdo de eso de alforzita. De las alforzitas. Y lo hizo, que también cosían en mi casa todo el mundo, entre mi abuela, mi abuelo, mi madre y mi tía. Los cuatro no están ninguno. Y sí tengo el traje. ¿Qué hicieron ellos? Lo tengo yo el traje. Ahora el traje no le sirve a nadie. Yo lo tengo todavía y se lo probé a mi hija. ¿Qué? Pero bueno, se lo probé a mi hija antes de su comunión, porque mi hija es más alta que yo. Y mi hija con unos ocho añitos ya le estaba bueno mi traje. Claro. Y lo te probamos. El mío no me lo hicieron, el mío justo era de Pronovia. El mío. Y me lo compraron en Pronovia. Y le saqué bastante partido, porque justamente me lo puse tres veces, mi traje de comunión. Yo creo que normalmente... En el corpo la comunión, ¿o qué? No, porque justamente mi hermana se casaba una semana después que yo. ¿Y te visteas de comunión? Y yo como era tan chiquitita y otra era tan mono. El traje a mí me encantaba. Yo me enamoré de ese traje. Y mi madre me compró, porque yo cada vez que pasaba por el escaparate de Pronovia, decía, mamá, yo ese traje de comunión lo quiero para mí. ¿Pero un vestido blanco o cómo era? Era como con un collarcito así, como de florecita. Todo esto de velito. Y aquí como cuello barco. Pero claro, el cuello barco no llevaba los hombros fuera porque era todo de velito blanco. Era velito, claro. Y claro, esto, tu volantito aquí chiquitito, y esto pegadito, y después suelto así como de raso blanco. Que se debía para otras cosas no solamente de comunión, que era arregladito, ¿no? Sí, sí, hombre, se veía de comunión. Lo que pasa que no quedó mal para acompañante de boda. Y acompañé a mi hermana para llevarle los anillos. Y después una amiga de mi hermana, una amiga de la familia, también le preguntó a mi madre si yo la podía acompañar de boda. Y yo, claro, hombre, si tiene tal ropa. Es que antiguamente yo recuerdo que casi todo el mundo, bueno, yo digo de mi época, el traje lo cortaba y hacía un trajecito corto. Yo tengo en muchos sitios el traje de mi perda de comunión cortito. Claro, en vez de largo, lo cortaba, era perforadito, con todo esto, la manguita. Era monísimo para todo lo que tú dices. A mí no me lo cortaron, me lo dejaron ahí. A ver si le servía a alguien que ya te digo que no le servía a nadie, porque yo era muy chiquitita y muy delgadita, aunque no lo parezca, yo he sido muy, muy delgadita y chica. Entonces, lo que tú dices, los niños, las niñas todavía le tiraron en la familia. La hacían con 10, ya ni antes la hacíamos con 7. Íbamos casi todo el mundo que nos faltaba mucho. Yo la hice con 9. Yo la hice con 10, ¿eh? Con 9. Porque como yo cumplo en marzo, y yo la hice en mayo, yo ya había cumplido los 10. Claro, y antes era 7 y le faltaba diente a casi todo el mundo, desde cuando tú estabas con 7, músico. Con 7, músico, hay que hacerlo con 7, era muy músico. Pues lo mismo que casarse con 22. Igual, igual. De tamaño no, pero de 20, fíjate tú. Bueno, y las bodas ahora, porque antes las bodas eran por la tarde, como te pasó de ti en tu caso, y hacían la cena, el baile, y a lo mejor en 4 o 5 de la mañana, boda finiquita. Pero ahora parece que eso es poco. Y ahora las bodas son por la mañana y es almuerzo, baile por la tarde, recena. Recena, como le dicen. Y eso es una maratón. Y eso sale un dineral, ¿eh? Un dineral y una maratón. Estaba hablando ahora, tú estabas hablando el otro día de las viviendas, de los niños, pero es que si quieren hacer como antes una tradición, entre la boda, viaje de novio, que también no era como viaje de novio, y el convite, y el piso, tú te tienes que ¿Cuánto te dices? Es mucho dinero, mucho dinero. ¿Cuánto sale hoy un convite? Sí, yo creo que lo hacen por la mañana precisamente por eso. Porque ya que sale caro, por lo menos para aprovechar el día, y no empezarlo por la tarde, sino que se te va volando. De todas maneras, yo creo que cada uno tiene que hacer en la medida de las posibilidades. De sus posibilidades. De cada uno, y no pasa absolutamente nada. Oye, ¿qué tiene para celebrar los puertoratos y sois 10? Pues 10. Claro. Los más íntimos. ¿Qué sois mil? Pues mil. Eso es lo que hace que te dije antes, invítame a la gente. Si tú tienes un chorro de primo como era antes y íbamos todos, ahora tienes que ponerlos que tengan más apego, más, va quitando, que vayan sin niños, que vayan, y eso va quitando a las familias, ¿eh? Mira, yo una de las mejores bodas que he ido en mi vida, y me lo pasé bomba, fue hace treinta y tantos años, y fue en la venta a Gabriel, ahí en Cuartillo, con una berza, con pringas y tapitas, y yo me lo pasé bomba. Y tampoco hacía falta... ¿Sabes qué te quiero decir? Que cada uno es como se lo plantea. Hombre, claro. ¿Tu boda cómo fue? Espectacular. La verdad que yo soy buena organizadora de eventos, ¿eh? Soy muy buena organizadora de eventos. ¿Que digo que tu marido es vestido de uniforme o no? No. ¿Ah, no? Iba de chaqué y yo iba... Mi traje de novia era de Víctor y Luquino, me lo regaló mi padre. Oh, qué bonito. Yo me llevo una época diciendo, si me voy a casa algún día, quiero que se ha cuando con tanto volante, que me encanta. Me enamoré, me enamoré, porque lo pasó, en este caso, como en Laura Sánchez. Sí. La vi que antes había una pasarela en Barcelona, Gaudín. Sí, sí, sí. Y pasó ese traje de novia, digo... El mío. Ese, con ese me casó yo. Y total, que digo, viva Sevilla. Digo, papá, voy con mi hermana, mi hermana en aquel entonces vivía en Sevilla, y me fui allí a pasar un par de días. Y yo cogí cita con varios diseñadores para esos dos días en concreto. Entonces, cogí cuatro o cinco diseñadores y fui a... Pero cuando yo me pude sacar el modelo Esencia, me saca el modelo y mi hermana, ¿verá mamá, Juan? Porque no tiene manga. ¿Vera mamá que no tiene manga el traje? Y digo, bueno, me digo, mamá, ¿mamá está aquí? No, pues me lo voy a probar. Yo hasta que me lo pruebo y digo, digo, Yolanda, este es el mío. Y dice que sí, digo, este es el mío, este es el mío, este es el mío. Lleva una tiara de coral. Qué bonito. Y una mantilla... ¿No te he visto yo fotos de no? No, no te he visto fotos yo aún. Lleva una mantilla de... Hay que tener fotos aquí, ¿eh? Para que yo vise. Las mías las voy a dejar en casa. De casi seis metros de largo. Una mantilla preciosa. A mí me gusta mucho. Y la verdad que yo iba yo. Yo iba yo. Yo no quería unas colas de estas kilométricas. Yo no iba la... Digamos, lo más largo era la mantilla que tenía, casi seis metros de largo. Pero llevaba un recogido la mantilla que me pusieron ellos. Victoria y Luquino, la verdad que tanto Luis como... Me ayudaron muchísimo en cómo tenía que hacer. Le enseñaron a mi hermana, después a una serie de cosas. Y al día siguiente vino mi padre. Tenía que dejar el 50%. Azortado, azortado. Tenía que dejar el 50% pagado allí en Sevilla. Entonces llama a mi padre. Le digo, papá, creo que ya tengo el mío. Vino mi padre con mi madre. Mi madre con las mangas. Nada, nada. La mantilla se tapa. Y yo, mamá, con la mantilla se tapa. ¿Qué donaje? El cura de San Miguel. ¿Qué donaje te parecía algo? Digo, mamá, no pasa nada. Con la mantillita tapé el hombrito así. Es por la historia de no ir con los hombros fuera en la iglesia. Claro, claro. Es más antiguo también. Claro, pero yo tenía que respetar eso. Tu padre, tu madre, esas cosas. Exactamente. Y la verdad que muy bien. De allí nos fuimos. Me fui a hacerme la foto ahí a Pepe Ché. Y de allí me fui a... El convite fue en el hotel Jerez. Ah, qué bonito. Y cogí todas las instalaciones en el hotel Jerez para mí. En el hotel completo. Completo para mí. Cogimos y la verdad que muy bien, muy bien. Hasta las ocho y pico de la mañana me casé de tarde. No, porque además yo soy muy friolera y yo no quería una boda como mi hermana. Por ejemplo, se casó en diciembre. Y yo soy muy friolera. Digo, yo quiero disfrutar. Pues yo tengo estas ideas recías todo el día. Es disfrutar de... Y la verdad que muy bien, muy bien, muy bien. Fue un 23 de julio maravilloso. Muy bien. ¿De no verano? Sí. Una gente... Estuvo conmigo familia, mucha familia mía que ya no está. Que ya no está. Y todo se queda en el recuerdo, en las vivencias bonitas y ya está. Y la verdad que muy bien. Es lo que habéis disfrutado. Es que esta música en la iglesia que vinieron de Sevilla a tocarnos marchas de Semana Santa a cuerda. ¿Cómo no? Lo que les gusta a ellos. Sí. Y después allí en el convite también, mientras que estábamos cenando, un piano de cola con una guitarra amenizando lo que es la cena. Y después el fin de fiesta, bueno, una orquesta, lo típico. Y nuestros bailecitos, nuestros cantecitos que nos faltaron. ¿De aquí? ¿De aquí de la tierra? De aquí de la tierra. Como fin de fiesta hasta las ocho y pico de la mañana y porque ya es que estábamos ya reventados todo el mundo. Así que muy bien, muy bien, muy bien. Los recuerdos muy bonitos. Yo en la primera comunión de mi niño, porque parece que no, hay diferencia de ustedes. Yo no he dicho que yo tuve a mi niña a los 15 años de casada, ¿no? A mí me decías a los 15 años. No me extrañaría nada. De casada, yo ni, vamos, ya ni pensamiento de tener hijos ni nada. Nada. Pero vino. Y entonces yo puse a mi hijo. Vino, pero no fue buscado, ¿no? Sí, fue buscado de toda la vida. Ah, que fue buscado. Fue de toda la vida. Lo que pasa que yo he ido a muchos médicos y nos daban con el conque. Y ya este dio con el conque. Dice mi esposo, ¿tú es que fuiste a la habitación de dentro? Y siempre dice con los amigos, yo aunque mi niño hubiera salido de colo o lo que sea, es mi hijo y punto, se acabó. Menos mal que el médico era blanco, ¿no? Pero que yo tuve a los 15 años. Entonces, la primera de comunión de mi hijo fue a la casualidad que hacía los 25 años de casado y la primera de comunión de mi niño. Y pusimos flamenquito, que es lo que a mí me gusta, una orquesta, payaso, una orquesta que bailaba mucho. Y a mediodía, cinco o tamo, y era flamenquito. Que ahora veo yo la cinta y todo, y veo a mi madre bailar y todo. Y ya te da cosas. Porque ves fotos que yo le digo a mi marido, ¿qué de personas faltas ya? Es que en 40 años de casado se vamos a muchos años. Por eso hay que aprovechar cuando se pueda. Claro, y hay que aprovechar cuando se pueda. Muchas veces a lo mejor llegan las navidades o llegan cualquier festividad. O quieres organizar algo. Y a mí me pasa mucho en general, ¿no? De a lo mejor comentar a mis padres, ay, yo no tengo ganas. Cuesta romper el día a día, las rutinas, y salir de la monotonía y decir, no, vamos a hacer esto, o vamos a salir aquí, o vamos a irnos de viaje. Cuesta. Pero después te alegra. Porque es que después te das cuenta que esas personas no van a estar, esos momentos no van a volver. Los años pasan volando, ¿eh? Sí. Eso de, que me lo decía cuando yo era muy joven, me lo decía mi madre, me decía, cuando cumple tanto con una carrera, esa era la palabra de nadie. Es cierto, totalmente. Y es cierto. Yo también lo siento. Y parece, es que hace nada, te he dicho yo los años que hace que yo, tú a mi hijo. Lo veía chiquitito y decía yo, que es mayor, lo he tenido ya. Bueno, pues ya mi hijo es mayor y yo no me... Que pasa el tiempo volando. Es que además, yo siempre, cuando tú eres pequeño, el tiempo pasa muy lento. Muy lento, lento. Yo recuerdo, te daban vacaciones, semana santa, una semana, ¡uh! Qué día era. Una, ¡uh! Un verano, ¡uh! Dos meses. Y ahora pasa corriendo. Pero es que además, yo siempre digo que es que estamos muy poco tiempo, o sea, es muy poco tiempo nuestra infancia. Estamos un poco tiempo siendo niños. Claro. A los 10 o 12 años ya no hay niños. Más los pequeños que no te acuerdas. Claro. Los pequeños de 2 o 3 años no te acuerdas. Entonces, de 3 a tanto... Exacto. No, y ahora duran menos, porque la adolescencia se ha adelantado. Ahora vamos todos muy rápido. Sí, claro, muy rápido. Ahora tu hijo hace la comunión. Vamos muy rápido y también hay muchos padres que quieren que los niños vayan muy rápido. Sí. Hay de todo, ¿eh? No sé por qué. Yo tampoco sé por... O para quitárseles en medio de obligaciones, supongo. Pero que obligaciones... Pero tú te crees que es de mayor obligación, Shari. Bueno, hay padres y padres, ¿eh? Bueno, hablamos, vamos a decir lo que estamos aquí. Hay padres y padres. No tiene la de darle de comer con la cucharita, pero tiene otras obligaciones. Pero que todo el mundo no tiene esa vocación de padre y madre como nosotros tenemos a lo mejor en mente. Al beijo. Y están deseando que los niños ya corran. Mira, cuando llegó la comunión de mis hijos, volviendo al tema, yo, verá, no es que estaba a favor de las comuniones como bodas ni nada de eso, ¿no? Tu niña me acuerdió que iba preciosa. Me acuerdo por la ventana y tu niño también. Pero claro, los trajes de las niñas son más espectaculares. Qué bonita, mi niña. Espectacular. Pues, llegan momentos en la vida en que uno lo pasa mal, ¿no? Quizás mi madre se me fue de manera muy rápida y me quedé con mi padre. Mi padre a los meses le dio un istud. Llevas momentos en la vida en que una, bueno, pues te toca bailar con la parte más fea, ¿no? Entonces, pues, cuando ya uno llega y se mantiene un poquito en el equilibrio, vuelves otra vez a la normalidad, entre comillas, bueno, pues llega la pandemia. Yo tenía muy claro que yo quería para este evento, yo tengo dos hijos iguales prácticamente, entonces la comunión la hicieron juntos. Y entonces, claro, yo tenía muy claro que yo tenía que disfrutar. Y yo y mis seres queridos. En un día fabuloso, inolvidable, donde la sonrisa fuera por bandera. Bastantes lágrimas ya hemos soltado y yo, y si yo tenía que hacer un esfuerzo para eso, no estamos trabajando y qué mejor en gastarlo en ver en los rostros de nuestra familia, de nuestros amigos. ¿Qué pasa pasando bien? Sonrisas y caras felices. Pues, yo lo tenía todo preparado. Los trajes, las fotos, es más, las fotos fue la semana antes de la pandemia, vamos. Bueno, todo, todo preparado, la comunión, el sitio cogido con un año y medio ante la acción, todo cogido con bastante ante la acción. Y llegó la pandemia y en cuantito que salimos a la calle, a las dos semanas, mis hijos estaban haciendo la comunión. No era ni obligatoria todavía las mascarillas. No era ni obligatoria. A mi padre pudimos hablar para que pudiera salir, sin problemas. Tuve ayuda de mi familia, de mis amigos y lo hicimos en la finca que para nosotros era muy significativa porque somos rocieros y en el barroso que hacemos el primer ángel, pues ahí hay una finca y ahí se celebró la comunión. Y lo hicimos aquí en el barrio, en el convento de San José, en Las Clarisas. Y las monjitas nos pusieron en el convento como un dulce, las monjitas cantaron, una amiga mía que es cantaora, cantó, otro amigo de mi niño colaboró tocando su trompeta, en fin, entre todo tuvimos una cosa preciosa, es un día maravilloso. Es un día que ellos no olvidan nunca. Claro. No, mi niña... No recordamos nosotros de nuestro día de la comunión. Ellos igual. Mi niña decía, mamá, yo no quiero que se acabe este día porque ha sido el mejor día de mi vida. Ya se va a acabar, yo no quiero que se acabe. Claro. Es el primer evento en el que tenemos uso de razón porque los autistas no nos pueden acordar. Son los protagonistas ellos. Es como un cumpleaños, pero a lo grande. A lo grande, a lo grande. Yo tengo dos también y mi niña ya tiene 15 años y ella ya hizo su comunión. Guapísima y eso es su día especial, estuvo mismo toda la familia, lo celebramos, lo celebramos en el mismo restaurante, puso como una miniferia con muchas atracciones para ellos y ahora yo estoy en los preparativos del siguiente. Porque claro, yo tengo otro que me cumple en febrero nueve años. ¿Ya tiene nueve años? Ya tiene nueve años. Bueno, es que estamos diciendo, Sarit, que pasa el tiempo volando. Qué barbaridad, chiquilla. Es que ella tiene en la cabeza cuando nació mi niño, porque mi niño se puso malito el primer mes y se puso muy malito. Entonces, yo creo que no puedo recordar ni eso. Pues no lo recuerde, no lo recuerde. Pero es que yo pensé que tu niño era más pequeño, que no más es... Yo que conocí a su niña, a su niña la conocí yo con tres años. Tenía Laurita, que fuimos a Mallorca, a veros. Sí, sí, mi Laurita, nosotros mismos... Y que el niño no estaba ni en el pensamiento. No, no, es que mi niño... Pues yo no estaría en el tuyo, Shari. No, 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 no. Escucha como mi primo Edu, que tú no sabes. Siempre nos metemos con él y decimos tú, si tú no estabas esperado, si te recogyeron una cestita en la puerta... Yo no estaba en el pensamiento porque yo iba a quedar con una niña. Solo porque yo y mi marido trabajamos los dos, vivíamos fuera y era una odisea, hasta los dos trabajando sin familia, encargándonos nosotros de los niños, ¿no? Sin nadie que se encargara. Pero nos vinimos a Jerez y mi niña tenía cinco años y mi niña empezó a pensar que porque no tenía un hermano, mamá y yo quiero tener un hermanito. Digo, cariño, esto es cuando la cigüeña lo trae Con el pico que pica la cigüeña Mi niña es muy charasera Muy graciosa hablando Y yo hablaba con los codos Y digo, esto es una semillita, cariño Cuando se mete en la barriga de mi mamá Y me abría todas las puertas de la cocina Buscando la semillita ¿Dónde se guarda la semillita? Y yo miraba a mi marido y decía O le decimos que no O esto hay Para equivocarlo Entonces pues mi niña al final Cuando decidimos Que era verdad, que nosotros tampoco teníamos planteado Que no con una, eran las circunstancias Las que mi hija iba cumpliendo años Y nos estábamos quedando con una Pero porque no habíamos pensado ni en más hijos Y ya pues dejamos de tomar precauciones Y vino mi Alejandro Sanísimo Sanísimo, guapísimo Pero a los 28 días Tuvo que ingresar la UCI De repente Y fue una semanita en la que Fue dura Fue dura Fue dura La peor de mi vida Que nada más que pensaba en ella Se me salió de estas lágrimas Porque eso no Se supera nunca Bueno, pues mira lo positivo Que ella va a hacer la comunión Y ahora mismo Eso es, vamos Mi hijo es un regalo de Dios No lo siguiente Porque no se puede ser más guapo Más cariñoso Las madres con los niños Se le cae la mano Pues fíjate Tú dices Pues fíjate tú Yo 15 años Con los dos 15 años sin niños 15 años sin niños Que cuando yo fui Me dijeron que yo estaba embarazada Vamos Tú te puedes figurar 15 años Y pensado La casa Y tú pensabas Sin niños Vamos Yo ni pensaba Y para mí Mira Una cosa que recuerdo Fíjate tú Yo escuchaba a mis primas Y todo Tengo una reunión De niños Del colegio Y yo Y la primera reunión Que yo hice La guardería La que estuvo Pablo Le dijeron Reunión de madre Y yo iba en el coche Para la reunión de madre Yo iba temblando Y con una ilusión Como la que me iban a regalar Qué ilusión Pero porque todo era nuevo Para mí, claro Igual que comprar ropa Le decía yo Iba yo Fíjate a prenatal Le decía yo Tú me asesoras un poquito Dijas Porque yo no tengo ni idea Es que yo no tengo ni idea Y vamos Yo no me esperaba Pero para mí Es lo mejor Dentro de varias cosas también Pero lo mejor Hace un hijo Es que te da otra vida Otra vida Tú sabes que se quiere Mucho a las personas Pero cuando llega un hijo Siempre ha dicho A mi marido Tú no sabes Lo que es Un padre Que era los hijos Hasta que tú no lo tienes Y te hace mejor persona Te hace mejor persona Porque Los niños Te hacen descubrir Sentimientos Que tú ya tenías tapado O que nunca Nunca la había sentido Nunca la había sentido Nunca la había sentido No lo conocías Ese tipo de sentimientos Y que ellos te hacen florecer Entonces Llega un momento Determinado en tu vida Que el día a día Con ellos Va por etapas Pero que tú también Te vas Descubriendo a ti mismo Incluso Inseguridades Que tú pensabas Que tú ibas por la vida Muy seguro No Ellos te van creando Inseguridades Miedo Incertidumbres Situaciones difíciles Y como no La parte bonita También No todos los niños Ahora los pobrecitos Los vamos a poner Ahora que veis Pero los niños También nos hace Sentirnos Incluso más vulnerables Yo lo explicaría En dos palabras Conoces El amor Más puro Y conoces El cansancio Más estrés Porque No vuelves a dormir Ni a descansar Como descansabas Cuando estaba Soltera Yo tuve suerte No, yo no lo digo Por bebé Lo digo en general Nada, nada O sea, no es lo mismo ¿El come coco? Claro Los calentamientos de cabeza El trajín Del cole Las tareas Que si ahora te llevo Aquí los horarios No es lo mismo La vida de sol Cuando yo estaba soltera Yo me preocupaba De mi casa Oh no, no te creas No te creas No te creas Lo que adelgaza Es la boquita cerrada Cocida Eso es Lo que adelgaza No me tendrá En la boca No, pero es Pero ese ritmo No es lo mismo Ese ritmo Es que tú Como llega a tu casa El niño Esto La cocina Las clases Que yo llego a mi casa No tengo nada que hacer De obligación Se le junta una Que va cumpliendo años Y el metabolismo Se va ralentizando Entonces una cosa por otra Total Que es shopping Vamos Tampoco Me va a adelgazar mucho No, no No me voy a gastar con eso Yo Vamos Yo Yo veo a los hijos Que es que se quiere tanto Que tiene un sin vivir Tontamente Alguna vez Porque mira De viaje Yo salgo De viaje Yo salgo a mi marido Yo cerraba la puerta Tan normal Yo voy a pensar Te preocupas por todo Para mi hijo A algún lado Y me preocupa Pero es que cuando yo voy de viaje Me preocupo también Y digo Mira que si nos pasa algo Y se queda mi niño solo Ya Te quedan Ya no es igual Me monto un avión Yo antes el avión Vamos Y ahora me encanta Pero voy en la luz Y ya voy pensando yo Si me pasara algo Y mi hijo Se queda así los dos Madre mía Y eso es porque Se quiere mucho a los hijos Mira que se quiere a las madres Que yo que me ha faltado Hace poco Yo no quería Que se echaba tanto de mero Y se quería tanto Te lo puedo decir ahora Pero es que Tenga la edad que tenga además Tenga la edad que tenga Que te vaya con 50 Con 60 Con 100 Es tu madre Es mi madre Y a mí se me ha muerto Mi padre lo pasó muy mal Porque murió con 57 años Mi hermano con 56 Muy joven Que era policía Y se nos fue Y mi madre ha sido con 88 Pero yo Lo que yo he pasado con mi madre Pasado Digo pasado Por decir pasado Pero no es pasado Yo estoy comiendo Algo Y esto le gustaba a mi madre Pero todo el día Mira el otro día Veníamos de comer A diario A mi padre A mi madre No es decirlo Es a diario Cuando yo la veía en mi jardín Tirar la butaca La veía dormida Cuando Arro con esparro Que le gustaba tanto La pongo yo Y decía Que me gusta este arro con esparro Rosita Que me gusta Es que te acuerdas De todo De todo De todo Nada más acostarme Mis últimos pensamientos Son para ellos Eso lo dice siempre De la amargura Y mi bien de Rocío Eso lo dice siempre Robert Cuando se levanta Cuando se acuesta Mis primeros pensamientos Son para mis padres Y en el día a día Es en una sevillana Por la calle En una comida En mis niños Es que No se puede olvidar Y mi niño con mi madre Era Porque claro Yo al tener 15 años Y era un hermano y yo Mi madre ha tirado Además Que es que ella Donde llegaba momi Que es mi marido Decía siempre Si tú te separas de momi Yo me voy con momi Porque momi es Tú sabes como es tu tío Eduardo Sí hombre Y mi tía Isabel Y tu tía Isabel Eduardo es como es Gracias a la mujer Que tiene al lado También tengo que decirlo Es la que le da vida Pero Tú sabes que Me he ganado un platito Los que me gustan a mí Cuando llegan Pero tú sabes Que tu tía Eduardo Y tu tía Isabel Pues mi marido Es amigo de ellos Que salen juntos Es primo hermano Entonces Mi madre hacía con él Una barbaridad Y yo iba a comer Los fines de semana Y mi madre ahí Y yo iba con los amigos Pero cuando era un viaje cortito A Madrid Que la montamos Porque no había montado En avión A Córdoba Todo eso Mi madre ha ido con nosotros A todo sitio Y me dijo el otro día Que veníamos de comer Decía Mamá Que eso de menos Y va a entrar con la novia Que eso de menos A mi abuela Dice Porque yo venía todo el tiempo Metiéndome con ella Se metía con ella Abuela Que ya cuando llegué a casa Había llamado Juan y medio Y te iba a buscar novio Mira a mí me deja Que yo no quiero novio Que yo me quedo muy tranquila Que no abuela Que yo ya he llamado Y me han dicho Me tienen que decir El día que tú tienes que venir Yo gracias a Dios Tengo a mis padres vivos Y Dios quiera que por muchos años Porque ellos Ellos están mucho en mi día a día Entonces A mí me hace mucho A mí me hace falta que no estén Para saber la falta que me hacen Porque Los quiero muchísimo Me hace muchísima falta Y yo muchas veces Me viene a la cabeza El día que no los tenga Y por eso yo lo tengo Yo lo tengo tan claro Que el día que no los tenga Yo había sentido Un vacío muy muy grande Que no lo va a llenar nadie Por mucho que ellos quieran A mi marido A mi hijo Ese es un vacío Que solo lo llena Un padre y una madre Y de hecho yo Mi abuela vivía En nuestra misma casa La madre de mi madre Y para mí Fue una segunda madre Porque Desde que tengo uso de razón Vine del hospital Y ella pues Mi madre siempre decía Que la primera vez Que me cogió En brazos Me me encima Dice Vamos tú Diste la bienvenida Que pusiste a tu abuela No sé qué O no sé Los pañales Las gasas de entonces No recogerían igual Y tú ahora Estás diciendo Que ella de menos Por ejemplo Yo mi abuela murió Cuando yo tenía 14 años Pero lo puedes llamar Yo mi madre Estaba en mi casa Y decía Yo cuando Cuando ha muerto Yo la llamaba 33 veces en el día Aunque iba siempre A mi casa a almorzar Pero por la mañana Por la mañana temprano Para ver cómo estaba Cómo estaba No sé cuánto Después Pues voy a la moderna Desayunar Bueno pues yo la llamaba Muchas veces Pero Yo cuando se murió Si tuviera de día Que yo me he ido Para el teléfono A llamarla Eso no es decirlo De broma No que claro Yo he ido Eso así Para llamarla Y me he dado cuenta Que ella no está Y es que ya Y yo decía Yo daría algo A la minuto Por verla Es que yo daría algo Pues yo mira Rosy perdóname Pero desde aquí Tengo que dar este mensaje Todo el que tenga Padre o madre Yo puedo llegar a entender Que hay madre Madrecita Y padre Y padrecito Nadie Somos perfectos Pero si lo tiene Llámalo Sí Yo también Yo sé que Llamar a vuestros padres Hablar con ellos Interesaros Si tenéis alguna rencilla Sentaros Hablar las cosas No hay cosa más bonita Que el que una madre Te coja el teléfono Y tú sin decirle nada Te diga A ti te pasa algo ¿Qué te pasa? Es verdad Eso no te lo va a hacer nadie Si tienes la oportunidad De que está tu padre O tu madre vivo O incluso tus abuelos Coge el teléfono Llámalo Siéntate Tómate un café Y habla Y entendero Y hacer por comprendero Y si tenéis que tragaros Algunas cosas Tragaroslo Porque no se puede vivir Con una escopeta carga Al final es tu madre Y es tu padre Entonces Yo desde aquí Lo aconsejo ¿Vale? Porque las que estamos Y aunque seamos jóvenes No tenemos ni madre Ni padre El día a día Se hace un poquito más Cuesta arriba Que cuando sabes Aunque no tengas contacto Con ellos Que está en este mundo Yo me he quedado tranquila En eso Yo me he quedado tranquila De llevarla De llamarla Eso tengo Vamos De llevarla a todo sitio El espíritu tranquilísimo Y es más Hasta con el COVID Que mi madre Diminó con el COVID Yo he estado Encerrada allí En el hospital Que me dejaron entrar He estado con mi madre Hasta que salimos las dos Y yo he preguntado Yo he estado con ella Esa tranquilidad De que hay personas Quedó solito Nos dieron Yo no Yo cuando el médico Me llamó Que ingresó Y me dijo La pobreza Tira de la cama Porque es Y yo digo Yo yaurito Por favor Al médico No puedo yo estar Con mi madre Y dice ¿Tú quieres estar? Digo yo sí Dice Te voy a llamar más tarde Pregúntale a tu familia Digo yo no voy a preguntar a nadie Yo me voy Donde está mi madre Es que se lo tiene que preguntar Porque hombre Tú estás en una edad infecciosa Te puede contagiar Es que me da igual Total que dice Pero de todas formas Te iba a llamar por la no sé Yo por la no sé Con mi amor ¿Qué? Digo ¿Qué? Que tengo la maleta esa Me dijo Me lleva la ropa Para no salir Y yo no conozco Ni ese médico Porque como entraban Con la vestimenta Pero yo le doy las gracias Cada vez digo ¿Qué gracias ese médico? Que me dijo a mi entrar Y yo estaba con mi madre Dándole el cafelito Echándole el bracito Es que Esa tranquilidad Ella murió Pero esa tranquilidad La tenía Lo mejor que puede hacer Para ella y para ti Bueno señoras Ya para terminar Y para cambiar Un poco de tema Voy a decir que hoy Es el día mundial De la diabetes Tened cuidado con el azúcar Que nos comemos hoy Vamos hoy todos los días La fecha viene ahora Para el azúcar ¿De eso podemos hablar La semana que viene? Sí De la azúcar En los alimentos Y esas cositas Y lo que tenemos La despensa ya comprado ¿No? Eso ya tú me cuentas Cómo te lo vas a gestionar Yo ya he ido comprando Muchas gracias a la C por estar Como siempre Igualmente Y nos vemos la semana que viene Una cosa que yo te iba a decir A nosotros no nos tiene que dar las gracias Para mí es una terapia Yo me levanto con la ilusión De vestirme y venir aquí Que tú no te lo puedes Así Algo yo me alegro muchísimo De verdad No de broma Bueno, bueno, bueno La mesa terapéutica La mesa terapéutica Que se lo diga mi marido Yo veo una alegría aquí De verdad De las amigas No es Ah, pues mira que bien Yo también Además nos vemos como amigas Nos damos besitos La que falta Es que es verdad No es Eso está bueno Yo me alegro entonces Todavía mucho más Nos vemos la semana que viene No me faltéis ninguna No Nos vamos a quedar con los actos Algunos de los actos Que han empezado ya Con motivo del 25N El día como saben Que se celebra Contra la violencia de género En toda España Ya se han colocado El lazo morado En el edificio Los arcos de la plaza Del Arenal Y hubo varios protagonistas Entre otros Estuvo la alcaldesa de Jerez Y que nos dijeron Este mensaje Es un acto Que simboliza Las 52 víctimas mortales Que tenemos este año En la violencia machista Y con el que queremos pedir Políticas fuertes Políticas poderosas Políticas que de verdad Sean igualitarias Donde consigamos apoyar A la víctima Y condenar al maltratador No podemos tener Personas en esta sociedad Que sigan maltratando A las mujeres Por el solo hecho De ser mujer Este año Hemos apostado Por un lema fuerte Y claro Donde gritamos Auxilio Donde las mujeres Queremos ser mujeres De pleno derecho Ser ciudadanas Que podamos compartir Todos los espacios Y no tengamos Que tener miedo Y por eso Estamos un día más Aquí Intentando Sensibilizar A toda la ciudadanía Contra esta lacra social Que es la violencia machista Como responsable Del Instituto Andaluz De la Mujer De la Junta de Andalucía Es un placer Acompañaros Como no Gracias alcaldesa Por la invitación Y por este acto Tan importante Como otro tipo de actos Que se están realizando A lo largo de todos estos días Por todo el territorio Porque se acerca el 25N Día donde conmemoramos La lucha contra la violencia De género Y recordar Lo obvio Que hoy estamos aquí Pero esto debe ser Una lucha de cada día Porque la violencia de género Como hemos recordado antes Llevamos ya 52 víctimas En España 17 en Andalucía Y es algo a lo que no Nos podemos acostumbrar nunca Por lo cual Es una lucha De cada día De toda la sociedad La violencia de género Es un problema No de las mujeres Sino de la sociedad Que sufrimos las mujeres Y que debemos seguir Luchando sin descanso Cada día Y desde la unidad Estamos aquí Hombres y mujeres Porque los hombres No son el problema Son parte de la solución Y por eso es importante El acto Como el de hoy Que demuestra Que estamos desde la unidad De todas las instituciones Y de toda la sociedad Queríamos en esta plaza De la ciudad Que es un sitio emblemático Por donde pasan Muchísimas personas Tener un símbolo Un símbolo Que recuerde Que ya llevamos 52 víctimas Este año Y por desgracia 17 andaluzas Dar las gracias De verdad de corazón A todas las personas Que a diario Luchan contra la violencia Machista en nuestra ciudad Al Consejo Local de la Mujer Al Instituto Andaluz De la Mujer Evidentemente A nuestra alcaldesa Al frente Y por supuesto También a la mesa Protocolo interinstitucional Contra la violencia De género Donde también está La subdelegación Del gobierno Los cuerpos de seguridad Del estado Los bomberos También dar la gracia A los centros educativos Que hacen una labor De sensibilización Y trabajan también Por erradicar esta lacra Y trabajan también Para que los niños Desde pequeños Estén en la cultura De la sensibilización Y del buen trato Que es importante Y resaltar Todas las actividades Que desde el Consejo Local De la Mujer Y desde la Delegación De Igualdad y Diversidad Se han puesto en marcha Con motivo De este 25N Como por ejemplo El curso de defensa personal Que para nosotros También es importante O la compañía De Mujereando Que va a hacer También una obra Teatral Importante También de las mujeres Sin hogar en la calle Que también es otro problema Que sufren las mujeres Y en fin Muchas, muchas actividades Que se han hecho En torno a este 25N Y esta es una más Y queríamos eso Pues simbolizar Con este lazo morado Que tenemos que estar unidos Y trabajar entre todos Para erradicar esta lacra Y que Jerez se suma a ello Muchísimas gracias A todas las personas Y a todos los compañeros Y compañeras de corporación Y a las mujeres y hombres Que hoy nos acompañan Por estar en este acto Hace unos días Colocábamos también La camiseta en el Minotauro Manteniendo esa tradición Que se lleva haciendo Desde hace muchísimos años Pero ahí nos comprometimos A no olvidar nunca Que tenemos que alzar La voz permanentemente Para recordar Que todos los días Mueren o pueden morir mujeres Como consecuencia De la violencia de género Y hoy creo que hemos dado Un paso más Que es significativo En relación con ese SOS Que hemos querido Lanzar desde Jerez Para proteger a las mujeres Que lo están pasando tan mal Aunque no hayan fallecido Sí quería poner en valor El hecho de que hoy Está aquí con nosotros El Instituto Andaluz de la Mujer La persona de Blanca Merino Creo que hay que agradecer Que la Junta de Andalucía Se comprometa De una manera tan importante Con la ciudad de Jerez Pero sobre todo Con las mujeres Que son víctimas De violencia de género Y también agradecerle De verdad Porque cada vez que viene Nos trae alguna noticia positiva Agradecerle también Bueno pues esa colaboración Tan importante Que mantiene Con la delegación De Susana También quiero poner en valor El hecho de que hoy Precisamente No solo estamos aquí Los miembros muchos Del gobierno municipal Sino que hoy también Están aquí Todos los grupos políticos De la corporación Yo creo que eso Hay que ponerlo en valor Hoy está aquí El grupo mayoritario El Partido Popular Pero también está El grupo socialista Están los representantes De la confluencia Y están también Los representantes De Vox Creo que eso es importante Creo que es significativo Y creo que eso La lectura que hay que hacer Es que bueno Desde el Consejo Local De la Mujer Las cosas se están haciendo bien Creo que lo importante Es sumar siempre En contra de la violencia De género Y que es importante No solamente Que estén las mujeres Como están hoy Y están siempre Sino que también Todos los políticos Y todas las políticas Nos implicamos Porque en definitiva Nos impliquemos Porque en definitiva Somos nosotros Los que escuchando Las propuestas Los proyectos Somos los que tenemos Que articular Las políticas Creo que es fundamental Que sepan todas Las herezanas y herezanos Que aquí hay un gobierno Y una corporación Que está comprometida En contra de la violencia De género Y no solamente Desde el punto de vista De la seguridad Y también representantes De la Guardia Civil Hoy aquí Policia local Sino que también Es importante Que lo hagamos Con gestos como este Que vienen a recordar Insisto Todos los días Que la violencia De género Siempre está ahí Al acecho Y que tenemos También siempre Que plantarle cara Así que muchísimas gracias Y precisamente Vamos también A dar paso Porque nos parece Bastante interesante Ya estuvo con nosotros Ramón García Presidente De la Asociación De Belenistas De Jerez Para hablar De diversos asuntos Pero uno de ellos Era la apertura De forma permanente Del Museo del Belén Pues bien Ya se ha firmado Ese convenio Con el Ayuntamiento De Jerez De nuevo va a hablar La alcaldesa En este caso Con el presidente De la Asociación De Belenistas Que además Hasta se emocionó Les ha costado tanto Llegar a este momento Que fue Pues una situación Un convenio Una firma Bastante emocionante Vamos a escucharlos Me quiero Me quiero remontar A hace muchos años Cuando los Belenistas Con muchísima ilusión Bueno y está aquí También su Presidente Su presidente Anterior Manolo Manolo Alcocer Y la Junta Directiva Ya plantearon La necesidad De que la ciudad De Jerez Que nuestra ciudad Tuviera un Museo Del Belén Hay otras ciudades Españolas Que lo tienen Y no podíamos entender Cómo Jerez Siendo una ciudad Especialmente Belenista Yo diría Que la cuna Del Belenismo Pues no tuviera Ese espacio Se dio un paso Importante En la calle Circo Se abrió Un espacio Con fondos europeos Pero es verdad Que teniendo Un contenido Maravilloso Ese Museo Napolitano Ese Belén Monumental Que además Conseguisteis Hacer Contrarreloj Y es bellísimo Y bueno Una exposición Permanente De diorama Pero No conseguimos Que ese museo Quedar abierto Permanentemente Para la ciudad Es verdad Que puntualmente Y hay que agradecerlo Y reconocerlo También a la asociación Cada vez que hace falta Abrirlo Porque alguien Tiene interés En visitarlo Pues ellos siempre Están atentos Lo abren Lo enseñan Y lo explican Pero no nos parecía Serio No nos parecía Suficiente A lo largo De todos estos años Teníamos asumido Un compromiso Con la asociación Era que Que si gobernábamos Esta ciudad Ese museo Tendría Sus puertas Abiertas Y que lo haría Además con carácter Permanente Para nosotros En el año En que celebramos El 800 aniversario Del primer Belén Que San Francisco Bueno Pues montó En Italia En un pueblecito De Italia Que ahora mismo Grecio No recuerdo el nombre Pero es verdad Que fue italiana La ciudad Y el año En el que también La Junta de Andalucía Ha dado respuesta A una petición También de los belenistas De reconocer El belenismo Como un acto Como una parte más De los bienes De interés cultural De nuestra tierra Para nosotros Es un honor El firmar este convenio Que va a posibilitar Como les decía Que el Belén El museo del Belén Este permanentemente Abierto Como bien saben Se va a hacer A través de Fundarte Ya está aprobado Por el consejo De Por el patronato De Fundarte La firma De este convenio Por lo tanto Ha superado Todos los trámites Preceptivos También La asociación De belenistas Llevó A la junta De su asociación La firma Del convenio Y por lo tanto Habiéndonos Puesto De acuerdo En ambas partes Pues Hoy se ha procedido A la firma Que va a posibilitar Insisto La apertura permanente Creemos además Que es importante Ayer tuvimos La suerte El honor De presentar Oficialmente A los Reyes Magos De Jerez Y bueno En puertas ya De nuestra Navidad El tener la oportunidad De firmar este convenio Pues para nosotros Es excepcional En este día En el que Se hace realidad Un sueño De los belenistas Esperados ¿No? Ha sido Usted puede decir Un parto largo Trabajoso Pero al final Lleno de alegría Y de felicidad Porque se va a ver Que lo que hacemos Los belenistas A través de estos años Porque en el museo Se van a encontrar No solamente De cosas nuevas Sino la historia Del arte belenista Jerezano A través del tiempo ¿No? Puede por fin Abrirse Constantemente Y a todas horas Para el pueblo De Jerez Y nuestros visitantes Siempre hemos creído Nosotros De que Tenía Futuro Que era Un proyecto Viable Y además Atrayente Porque la demanda Cultural Y Es cada vez Más Acidua Entonces Para nosotros El El belenismo No es solamente Un acto De fe O creativo Sino es un acto Cultural En Jerezano Porque como bien Ha dicho Pelayo El belenismo Andaluz Nació Aquí en Jerez Por lo cual ¿Cómo No íbamos a tener Algo Para mostrar Y decir Aquí A donde tenéis que venir Para ver Tu fuente Bien Bien Bueno no digo nada Porque me emociono No no Me emociono O sea Quiero agradecer A todos los belenistas En este día Por Tu trabajo Porque a mí me toca Simplemente El hecho de firmar Pero ha sido Como he dicho Una labor De años y años Ha estado Vicente Prieto Manolo Alcocer Luego Colaborando Y trabajando Antonio Miguel Manolo Salado O sea Puedo Ir diciendo Nombres y nombres Constantes Que mismo lo que oyen Me está emocionando a mí Vamos a terminar Los dos llorando Es una labor Que hemos hecho Callada Aunque interiormente Gritemos Constantemente Porque sí O sea Te voy a decir Nadie ha sabido Lo que hemos hecho Pero sí Hemos llamado Constantemente A la puerta A la puerta A la puerta Permanentemente Sin rendirnos Y al final Nuestra constancia En lo que ha tardío Este fruto Un momento emocionante Que no nos queríamos Perder con todos ustedes Y compartirlo Qué mejor regalo De Navidad Para todos ellos Que tener ese museo Abierto de forma permanente Bueno pues llegamos hasta aquí Ahora llegará nuestro compañero Robert Hoy no tenemos esa entrevista Compartida Mañana seguro que sí Así que Publicidad Una pausa Y nos vemos mañana Gracias